Número 349. Las enseñanzas del cuervo. Sabiduría para la impecabilidad. Estudios como el que acaba de presentarnos el Dr. Rubén Bonifaz Nuño en su libro Cosmogonía Antigua Mexicana. Hipótesis Iconográfico y Textual. UNAM 1995. Vienen a llenar el gran vacío que existe en la visión y comprensión de nuestro patrimonio cultural desde una posición descolonizada. Pues desde 1521, lo nuestro, lo propio, ha pasado a ser primero diabólico, después primitivo y ahora folclórico y turístico. Gracias por ver el video.